Hola mis queridos maestros, profesores, instructores y practicantes del Simohakil en Colombia. Mi nombre es Eduardo Salazar y en esta ocasión deseo compartir con ustedes algunos de los conocimientos que he adquirido en el tema de las artes marciales coreanas, en particular el uso de armas como son el sable coreano, el chinggong, y el arco coreano, en estos videos simplemente voy a abordar temas muy básicos de cosas que he aprendido, simplemente son compartir de mi conocimiento, en ningún momento hacer una crítica al conocimiento que ustedes tengan o de sus maestros o queridos maestros les hayan compartido a ustedes, ya que recuerden que nuestros conocimientos siempre van a tener distintos puntos de vista, y es importante simplemente enriquecer nuestro conocimiento con diferentes opiniones y puntos de vista que puedan ser útiles y prácticos, ¿ok? Ante todo les agradezco mucho por abrirme espacio en su tiempo para poder compartir con ustedes. Y vamos a hablar del sable coreano. El sable coreano, igual que todos los sables o armas, son de carácter ergonómico, quiere decir que se adaptan a nuestro cuerpo, deben ser diseñados para adaptar o adaptados a nuestro cuerpo. De antemano pido disculpas porque se me piden algunas palabras en español, algunos conceptos. Entonces, para la correcta práctica, es bueno tener elementos que nos ayuden. Uno, una empuñadura, solo la empuñadura puede ser hecha en madera, simple, sencilla. Ah, esta debe tener más o menos unos 27, 30 centímetros de largo. Bueno, si podemos conseguir unas espadas de espuma para practicar con compañeros cuando vamos a practicar los ataques, es bueno tener estas para evitar lesiones, son fáciles de hacer, si podemos utilizar PVC y espuma. Otra muy buena, es tener espada de madera. A diferencia de las otras espadas de madera, si podemos conseguir una que tenga la misma forma de un sable, con un semifilo, puede ser muy práctica. No necesariamente tiene que tener filo para cortar. Y esta es muy importante para aprender la metodología de envaine, desenvaine y hacer formas. Ya que nos da el feedback, nos da el sonido, nos da el sonido, nos da la entender de que estamos contando correctamente. Luego pasamos al Mokun, que sería el correspondiente a Boken, japonés, que es la espada de madera, pero esta, aunque tiene la forma de espada, podemos ver que es más gruesa y más pesada. Esta por lo menos tiene, viene tallada, a mano, que permite un poco más de agarre, nos permite un poquito más de realidad acerca del agarre. Algunos compran espada de aluminio, que vendría siendo como la función que nos va a dar esta, que nos da el sonido de correcto corte. Y por último puede ser el Jinkong, o el sable. No importa si tienen acceso a una katana japonesa, o una espada coreana, Jinkong coreana, o si la pueden hacer. Los colombianos somos muy inteligentes y podemos hacerlas. Yo hice varias en Colombia. Que esta sí es acero real. Completamente útil. Y tiene buen corte para competencia. Y después abordaremos el tema de cortes. Ante todo, mucho respeto, recuerden que esto no es un juguete. Esto siempre se debe tratar, todas las armas siempre se deben tratar con mucho respeto y mucho cuidado. Gracias. 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 Gracias.